Microscopio, una nueva manera de descubriñar y narrar la historia. Hola comunidad YouTube, buscando información en Google sobre el oficial esbirro de la era de Trujillo. Octavio Balcácer Bonilla, alias Tabito. Encontré en el blog El Grito Contenido la siguiente información. Teniente Coronel declaró ser testigo del asesinato de 14 personas. El 20 de agosto de 1964, el principal periódico del país, El Caribe, publicó el siguiente artículo. El Teniente Coronel hace oposición a Providencia. Entre otras cosas, lo siguiente. En uno de los considerandos de la Providencia, el presa Keval Cáceres, declaró en intrusión el 9 de julio de 1962, entre otras cosas, que sabía que en el kilómetro 9 de la carretera media se habían matado 14 personas, 12 de las cuales fueron vistas por él y a los pocos días, dos personas más. Declaró que todas esas personas fueron victimadas allí con excepción de dos y que recordaba la cifra porque el mismo general, Fernando Sánchez Hijo, Tunti, entregó la lista al coronel Johnny Aves García, ordenándole que los matara. Dijo que los hechos ocurrieron más o menos a fines de enero de 1960 y que él estaba presente en la ejecución. Entre las personas asesinadas estaban Díaz Hijo, Val Cáceres estuvo preso en espera de juicio hasta final de 1975 en la fortaleza Osama de Santo Domingo, pero se escapó de ahí al inicio de la revolución de abril de 1975. Se decía que se había sido a Miami y que trabajaba en la tienda Jordan March. No se sabe nada más de él. El nombre completo del oficial es Octavio Val Cácer Bonilla, alias Tabito. El grito contenido publicó un resumen de algunas de estas víctimas. Por ejemplo, Leonardo del Valle Ortiz, químico de la azucarera Jaina y padre de un niño recién nacido. Los oficiales de la policía fueron a buscarlo a su casa. Como no estaba, dieron órdenes de que se reportara al cuartel de la Policía Nacional de Puerto Plata, donde compareció tan pronto pudo. Ni sus familiares, amigos, ni compañeros de trabajo le conocían ninguna militancia o afiliación política. Nunca más volvieron a verlo. Cuando la esposa fue al cuartel días después a indagar, el oficial Val Cáceres insistió en que ya lo habían soltado y amenazó con meter a la esposa presa por insistir en que todavía lo tenían detenido. Además, se rehusó a decirle por qué lo habían detenido. Después de la caída de la dictadura, se entabló un juicio en contra del jefe de esa comandancia, que era Val Cáceres. Investigaciones y declaraciones de testigos indican que Leonardo había sido trasladado a San Isidro, donde fue interrogado por Johnny Avis, y ahí no se supo más sobre su paradero hasta el juicio en contra de Val Cáceres, en que reveló que había sido ejecutado en la masacre. Un lector del blog El Grito Contenido, el Dr. Castillo Sánchez, contribuyó con la siguiente información sobre otra de las víctimas en esa lista. El joven Miguel Ángel Taui pertenecía al 14 de julio. Fue detenido un 21 de enero en el bar Tres Rosas de Ocoa y nunca se supo de él. Su padre era dueño de casi todos los pinares de Constanza y era de ascendencia árabe. Hasta este relato no se sabía cómo había muerto. Otro lector del Grito Contenido ha identificado en esa lista a su tío. Entre los asesinados por la brutal tiranía en esta lista está mi tío Rafael Ariza Cabral. Miguel Ariza Cabral era ese lector. La mayoría de esos criminales de la era de Trujillo se libraron de un juicio terrenal. Pero mientras el fusel esté vivo, no se escaparán del juicio de la historia. Música 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 Música